Mejor hubiera sido para ti no haberte conocido Toda mi vida tierra por tener mi corazón tranquilo Por doquiera que vaya te llevo aquí muy dentro Cada instante que pasa no puedo separarte de mi pensamiento Es tan grande mi pasión por ti que si un día me despreciaras No habría razón de existir mi bien y la pena me matara Hubiera sido mejor el no haberte conocido No existiría incertidumbre, dudas, celos, ni rencor Es tan grande mi pasión por ti Que si un día me despreciaras No habría razón de existir mi bien y la pena me matara Hubiera sido mejor el no haberte conocido No existiría incertidumbre, dudas, celos, ni rencor No existiría incertidumbre, dudas, celos, ni rencor No existiría incertidumbre, dudas, celos, ni rencor No existiría incertidumbre, dudas, ni rencor